¿Qué pedo Transformers? ¿Cómo están? Les habla Mexico ElectroTran Es un video rápido Es una plática de lo que se está viendo Del Auto Transformer De las figuras nuevas que vienen Con las nuevas líneas de Kingdom Y también vimos por ahí Algunas figuras de G.I. Joe Classified Algo de Star Wars Pero hubo mucho material por ahí En el evento del Fanfest Y este Primero hay que entender por qué está haciendo este pedo Al estar en el mundo empinado Como estábamos en el día de hoy Donde la verdad no podemos salir en la chingada Pues este güey tiene que ser su Su luchita Porque ya no tienes Toy Fair Ya no tienes la Comic Con Ya no tienes ni la pinche New York Comic Con Que era la versión por ahí De atrás de todas estas mamás Y ya no hay Vodka O sea ya no hay muchas cosas En donde en realidad Pues la gente llevaba productos Y los presentaba ¿No? La gente de Hasbro No se van a poner con sus puestitas pendejadas Ahí en centros comerciales De alguna parte del mundo Porque también los centros comerciales están cerrados Entonces este Digo entiendo lo que está haciendo Hasbro Este Me agradó algo que están haciendo Que sentí que fue lo correcto En relación pues a hablar del Optimus Prime Transformable Este Automático Porque Pues si o sea Es algo que Habrán hecho Desde hace un chingo De años Este Pero llegaremos a Aparte Primero rápidamente Lo que vimos de las figuras nuevas De Kingdom Salió el arca El arca Se ve bien en modo En modo vehículo Me gustó güey No me gustó que tengan los paneles abiertos De donde están las piernas Siento que Se pudo haber hecho algo Mejor O sea no te costaba nada Ponerle un panel En el costado De la nave Para que se vea Fierre bien Y este Y pues no No me pusieron eso Simplemente se ve Se ve este Se ve mal terminada O sea no No me gustó ese pedo No me gustó que pues también Ya era de otro tamaño O sea ya está el tamaño de De Pues de lo que era El Devastator Ya mide 20 21 pulgadas aproximadamente Pues cuando Por el tamaño clásico De los De los Tynos Pues era Era de De dos pies O 24 pulgadas Entonces por ahí Digo Es algo que tenemos Que ir entendiendo Con los tamaños De las figuras Porque en realidad Antes nosotros decíamos Sabes que es una figura Es un Scout Legends The Logs Voyager Ultra Que es una clase Que ya no han explorado Y este Y pues Leader no Metieron por ahí La parte del Commander Class Que es un poco más grande Que Leader Y un poco menor Que un Titan Y este Bueno no que un Titan Que un Supreme Class Que es una clase Que también ya se perdió Digo Supreme No hemos tenido Muchos Hasta el Starscream Que está por ahí Unicron Y el Y el Primus Y este Y pues son partes Que se han ido perdiendo Entonces Volvió al tema De las figuras Que estrenaron Ahorita Salió Commander Class Rodimus Prime Pues es un Voyager Con una pinche cajota O sea Ya ni siquiera Pusieron el Price Point De Leader Class Como hicieron con Optimus En Kingdom En Earthrise Este Siento que la figura Mucho Yo veo muchos cabrones Que se van a esperar Hasta que se abarate Y la puedan comprar Yo no soy fanático Del Hot Rod Ni Rodimus Ya saben que lo odia El pendejo Pero este Pues si O sea Se me hace que se están Se están mamando Con ese pedo Los precios ¿No? Volvemos al tema Los Voyagers Digo Los Voyagers Algunos de ellos Son prácticamente Deluxes O más o menos La escala Que tenían los Masterpiece Carros Si te acuerdas Sidesway Que empezó con esa escala Extraña Que no es ni Voyager No es ni Deluxe Y este Pues el precio Está muy elevado Alrededor de 30 32 dólares Por Voyager Está cabrón Este Algunos Digo Tienen muy buen Muy buen diseño Y demás Pero Los precios Están medio extraños ¿No? Luego nos Llegamos al punto De Galvatron Ya había Galvatron Fue un problema Que si me vaya a hacer El si me agradó Y saltó por ahí Un fix Que le puedes cambiar Los hombros Y se mejora un poco La silueta del güey Y es algo que probablemente Voy a hacer con el copio Pero si Galvatron Si me gustó Pero también Es un pinche Voyager Entonces De las figuras recientes O sea Que hemos estado viendo El güey que yo pienso Que si está más o menos En la categoría De Litter Class Pues el único que he visto Si es el Grimlock De Studio Series 86 Que es una figura Que también pienso ser Está un poco grande Pero también Este También no está Como a las escalas De antes ¿No? Entonces Litter Class Si tú te acuerdas A principios De De milenio Pues eran figuras De 10 pulgadas Por ahí 10, 11 pulgadas Con electrónicos Algunos con manos articuladas Y pues es algo Que ya no Ya no hemos estado viendo ¿Por qué? No sé El hecho de que Hayan podido Reunir todos los fondos Para hacer el Unicron Y me hace pensar Que pues O sea El fans ahí están Wey Te lo van a comprar O sea Deja de tirar Entonces volviendo Al tema De las figuras Vimos por ahí A Rhinox Este Yo lo vi bien Pero sinceramente Me quedo con El Generations Del 30 aniversario Estaba buenísimo Ese wey Vi a Trax Trax Me gustó Se ve bien En modo alterno Y en modo robo No me gustó Que se quede Me agarrar a la mochila Ya sabéis cómo es Y este Y que pues Sus cañones Que tiene en la parte de arriba Es otra arma Para el Trax No está mal Se ve bien En modo vehículo También Y es muy probable Que me haga de ese wey Vimos de Scorpion Scorpion Se ve muy bien De ese wey Si me acuerdo Que salió en la serie Y todo Y este Tiene buen molgado Se me hace que ese cabrón Si me lo ando Si me lo ando chingando Se ve muy bien Este Pasando a temas De G.I.O. Classified Digo La línea Se me hace que no nos ha entregado Todavía un Storm Shadow Clásico Y ahora van a entregar Figuras como que De la movie O algo así Algo no me agradó mucho Y este Siento que debieron De haber revisitado Figuras clásicas De G.I.O. Storm Shadow Ya debería estar La pinche varonesa No debió haber sido Un pinche exclusivo Creo que era de Target También Siento que debimos De haber tenido ya Sgt. Slaughter Es un personaje clásico Lo recuerdo de la película Y este Y pues no está Entonces Siento como que están Cometiendo varios pecadillos Ahí con la línea De Classified De en cuanto Star Wars Black Series Todo lo que vi El único que me llama La atención es El Lando El rey del funk Galáctico Ese güey Si me agrada Y probablemente Me vaya a hacer de él Y demás Este Lo cual nos lleva Al auto Transformer El auto No lo voy a revisar La figura Ya se vendió O sea Ya no Ya no hay unidades No sé si va a haber Una segunda producción De la misma Pero se acabó Con el precio Que tenía 700 dólares Se fue Ahorita ya en la reventa Está en En Está arriba de mil Yo pregunté Puro pedo Ahí con mis patrocinadores Si están mil bolas Está carísimo En Chile Está carísimo Y me agrada Cómo lo Cómo lo Diseñaron Y demás Entonces Este Pero volviendo al tema De Optimus Prime Yo siento que Lo bueno que pasó Con este güey Es que Leó a Optimus Era una categoría De icono Que si Ya lo tenía Ya sabíamos Que era Que era icónico Optimus Prime Este Ahorita tienes a gente Le la llamo Magos De este pedo Hablando de él No tienes idea De la cantidad De mensajes A mi Facebook Personal que me han llegado Ya viste este Prime Ya viste este Prime Ya viste Se transforma solo Está con madre De gente que es ajena A este pedo O sea El pedo es que Está saliendo En todos lados A ese Prime Entonces No sé Algo hizo muy bien Hasbro Que la verdad Este Tocó Muchos Muchos pinches Grupos demográficos Y pues Todo el mundo Está hablando De Optimus Prime Y lo están elevando De hecho Tenía pendiente Por ahí Mi video De Héroes Vistiendo rojo Y azul Y pues Yo creo que Con ese bus Prime medio Se elevó un poquito Porque lo tenía Prime como en la posición 4 o algo así Pero después Hablaremos del mismo En cuanto a la construcción De la figura Me gusta que está Diseñado Y está inspirado En el MP10 Todo si se fijan Manos Cabeza Proporciones Hasta la forma En la forma En la que Se transforman Sus manos Donde se mueve La muñeca Con toda Y mano Está inspirado En el MP10 Originalmente Vimos ese video Desde hace 3 años Yo me acuerdo Que también Me habían pasado Desde aquel entonces Videos de ese Autoprime Este Y pues Era impresionante Entonces Algo que me agradó De Hasbro Es que Pues en vez De ellos De meter Toda la ñonga Como en el Estaba haciendo Con varias compañías Third parties Y que ellos Y la chingada Mejor se fueron Con ellos Y puro capitalismo Si no puedes Unirte Si no puedes Con ellos Úneteles O cómpralos Como le hacen Los grandes corporativos Entonces pues El Prime Este Me gusta la forma Que está construida Tiene clips Del Peter Cone Y demás Y yo siento Que los electrónicos Es algo que las figuras Sobre todo En cierta categoría Necesitan tener ¿No? Si has visto Las figuras Este Masterpiece Y demás Pues no han abandonado La parte de los Gimmings electrónicos Y demás Y es algo que Las mantiene Un estatus de Premium Y aún con K.O.S. Y aún con todo ese pedido Las figuras Masterpiece Se venden bien O sea Es muy raro Que se queden Porque son figuras De élite ¿No? Regresando Con Upton S. Prime Este Tiene más de 5.000 Componentes Y siento Que la parte electrónica Es una novedad Que probablemente Se agote Conforme vaya Pasando el tiempo Y este Y no sé Qué tan durable Vaya a ser esa madre ¿No? O sea Algo Que tiene partes mecánicas Como un alto Como lo que tú quieras Después de cierto tiempo Se va a chingar ¿No? Y entonces Estoy seguro Que está lleno De engranes Pequeños engranes Y demás Espero que se hayan construido De una manera Este Durable Y demás Si no pues El viaje automático Pues no va a ser Tan largo Entonces Espero que Que La figura Continúe bien Que se vaya a vender Me gustó de nuevo La señal esa De que mejor Se salió Hasbro Con ellos Y de que tuvo Este Tuvo la inteligencia Suficiente Para saber ¿Sabes qué? Estos güeyes Se mamaron Se la mamaron Déjame ver Qué puedo hacer Con 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 estos güeyes Para ver si sacamos Algo juntos ¿No? Entonces Sé que por qué no Lo lanzaron Con 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 el sistema De backers Que tenía Unicron Porque ya les andaba Con Unicron Si se acuerdan De repente No lo Pues no lo andaban Haciendo Los pendejos Ya se les andaba Quedando ese pinche Modelerote Y este Y Pues no Estos güeyes Mejor Lo lanzaron Junto con Esa tercera compañía Y así siento Que fue una decisión Bastante Bastante acertada Entonces pues Este fue un video Rápido Que pienso De todo este pedo Este Les comento Que de nuevo Mis videos Este Ya tengo un formato De que cada video Nuevo Lo subo En formato de estreno Para platicar con ustedes Directamente Si quieren ver Este Pues que pienso Lo mismo Si quieren reaccionar Algo Yo siempre estaré Ahí viendo el video Con los que quieran Acompañarme Digo eventualmente Si tienen más vistas Y demás Pero es una forma Este La verdad es una forma Más chida Que he estado Que he estado viendo Que nos da YouTube Para ver los videos Instantávamente Pues con ustedes Que son los que nos apoyan Desde un principio Entonces viene mucho más material Vienen Nos faltan Empezamos apenas Con las cosas De DC Multiverse Este Tenemos muchas más pendientes Más transformers Hay un chingo de murero Y este pedo Nunca se acaba Primero me voy a ir yo Antes que se acabe Todo El coleccion Sobre la tierra Sin más Por mi momento Te saludo Y por esto Cambio Y fuera